Amigos de invaporenlinea.com, a esta hora les contamos las noticias más importantes en este momento. Comenzamos. Tal como se anunció la tarde de este jueves, este viernes la ciudad de Ibarra amaneció sin el servicio de transporte urbano. La ausencia de las unidades dificultó la movilidad de personas que habitan en las zonas más apartadas de Ibarra. Hasta el momento la medida se mantiene con el carácter de indefinida. Los taxistas y alternativas de movilidad como la bicicleta han suplido la falta de transporte urbano. Por otra parte, la mañana de este viernes la alcaldesa de Ibarra firmó el contrato para la consultoría encargada de realizar los estudios definitivos para la ampliación del Puente de los Molinos y la vía alterna hacia Ibarra. El costo de los estudios superan el millón de dólares financiados por el Banco Mundial con un crédito aprobado por 53 millones de dólares para la obra. Y el comando de policía de la subzona de Ibarra tiene listo el dispositivo de seguridad a ejecutarse durante el feriado de difuntos e independencia de Cuenca en la jurisdicción. El operativo de orden y seguridad inició a las 12 horas de hoy y culminará a las 6 horas de este jueves 4 de noviembre. El coronel Norman Cano Cabrera, comandante de la subzona, explicó en rueda de prensa que estarán alrededor de 600 servidores policiales distribuidos en los sectores turísticos, residenciales, comerciales y financieros. Además, cubrirán los lugares de mayor afluencia de personas con terminales terrestres, ejes viales, centros comerciales y parques de cada uno de los cantones de Imbabura. El Ministerio del Deporte y Federación Deportiva de Imbabura presenta a los futuros talentos del deporte ecuatoriano en los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Imbabura 2021. Del 25 de octubre al 20 de noviembre, con la presencia de 2.500 deportistas en representación de las 24 provincias del país, en 27 deportes. Novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles. Imbabura 2021. La fiesta deportiva en las sedes de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi, Urcuquí, Pimampiro, y subsedes de Turcán, Quito, Esmeraldas, y Guayaquil. Hermanos del Ecuador. Imbabura, les espera. Y en los deportes, este fin de semana se inauguran de manera formal los novenos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Imbabura 2021. Las 24 provincias del país participarán en este evento deportivo que se desarrollará en todos los cantones de la provincia de Imbabura, más las subsedes de Guayaquil, Esmeraldas, Tulcán, y Pichincha. El COE nacional autorizó el 70% del aforo en los diferentes escenarios deportivos. Imbabura espera ubicarse entre las mejores tres provincias del país en estos Juegos. Mucha suerte para nuestros deportistas. Así finalizamos este resumen. Les agradecemos por su atención y les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales durante este feriado para obtener más información. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.